¡Los colegas! ¡Ey, Joshua! Podemos dar nuestro puesto como volante mismo. ¡Puérdense la fila, Juan! ¡Puérdense la fila! Es que ya era penal. Esa era penal, ¿ya? Ahora sí, ahora sí. Ten cuidado con los colegas. ¡Ey! 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 Si es necesario dejar solo uno en punta. Dejar solo uno en punta. ¡Tres de ti, Joshua! ¡Tres de ti! Porque no es lo mismo perder a sacar un punto también. ¡Ey! 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 ¡Ey...! ¡Ey! 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 o cinco para que nos toblemos más en la media. El empate no sirve. ¡Los más atrás tienen dos! ¡Flaco! ¡Atrás tiene dos años! ¡Mira, Mata Baño atrás! Y Julio se mete al centro, que se metan los tres en el centro. ¡Agarre marca! Ahí, mira, para que uno esté libre siempre. ¡Tranquilo Alfredo! ¡Tranquilo Alfredo! ¡Tranquilo Alfredo! ¡Tranquilo Alfredo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ref! ¡Johnny! ¡Vienes! ¡Chique! ¡Chique! ¡Está bien, Jalba! ¡Despacio! ¡Espérate! 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 ¡Vamos, chique! ¡Vamos, chique! ¡Con todo! ¡Vamos, chique! ¡Con todo! ¡Es para amasizar! ¡Para amasizar en medio! ¡Vamos, chique! ¡Vamos! ¡No! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Ey! ¡Jeffrey! ¡Tratemos de asegurar eso para que sea para donde vaya, pero no hagamos esos errores ahí! ¡Asegurado, Jeffrey! ¡Asegurado! ¡Brenno! ¡Brenno! ¡Ey! ¡Vamos a asegurar esas salidas! ¡Ahí debe de que está el 1! ¡El Joshua! ¡Arriba! ¡Quieta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es un gran jugador! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dejen su marca, no dejen su marca. Siempre que vengan, vaya bajando uno de ustedes, Mervin o Cristian, porque siempre la van a tirar al centro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.